La palabra taco proviene del náhuatl tlaco, que significa mitad o en el medio, refiriéndose a la forma en que está conformado. El verdadero origen del taco no se conoce, pero se cree que fue creado en el México prehispánico. Y no sé ustedes, pero a mí ya se me antojaron. Gracias.